Hola, ¿qué tal? Soy Chema Espejo, director de la Escuela de Media Bayer y ya sabes que toca hoy la segunda parte de Analizando Embudos de Funnel Hacking. Ya sabes que todo en inglés siempre suena bien. Y ya sabes que estamos analizando el embudo de Patrick Wynn. Acuérdate de una cosita, una cosita así rápida. Estoy haciendo un vídeo diario durante todo este tiempo que está durando la cuarentena de lo del tema del coronavirus, así que ya sabes, todas estas cosas que te dicen. Dale a like, pero eso te lo diré. Venga, vamos a empezar. Bueno, antes de nada vamos a aclarar por qué hago segunda parte. Hago segunda parte no es por otra cosa, sino porque en la primera hubo dos comentarios generalmente de Dan Brennan y Claudio Oyarzum que decían que se les había quedado corto y que, oye, pues que había que tratar una serie de temas. Oye, pues yo de puta madre, porque estoy haciendo un vídeo diario durante toda esta cuarentena, a mí me viene de escándalo esto, ¿sabes? Porque así puedo analizar más. De todas formas, en los siguientes análisis que ya os digo, en los comentarios, los comentarios el que ponga más, el más repetido, pues será el siguiente Final Hacking, es decir, el siguiente que analizaré será el que pongáis más abajo en comentarios. Así que abajo en comentarios poned, yo que sé, el nombre que queráis y me pongo. Alguien que principalmente lo tenga en Evergreen o que esté de lanzamiento justo ahora mismo, en el mes de... estoy en el mes de abril, ¿no? Sí, en el mes de abril, ¿vale? Entonces ellos me decían que se les había quedado corto la primera parte de escándalo. Y me dijeron que, oye, que habría una serie de cosas que podríamos analizar en la segunda. Pues aquí estoy analizándolo y vamos a analizarlo durante todo este vídeo. También el bueno de Patrick puso comentarios y también hablaremos de todo esto a lo largo de todo este maravilloso y precioso vídeo. Lo primero que vamos a hacer es analizar otra vez los anuncios. Esta vez analizaremos los anuncios diferenciando cuáles son para gente de frío, ¿vale? Es decir, gente que no tiene ni idea quién es Patrick y analizaremos el mensaje que utiliza él. Ya os adelanto, Patrick va enfocado 100% a negocios. A negocios pueden ser negocios, no suele decir negocios online, negocios. Y en frío, pues va... y luego analizaremos el webinar. Y el webinar es un webinar vendiendo la oportunidad de anuncios en Facebook. Ya analizaremos de eso, ¿vale? Y luego también veremos los anuncios que son de retargeting, ¿vale? Que por cierto, en el comentario del vídeo 1, que te lo voy a dejar justo aquí, aquí lo tienes, ¿vale? De todas formas, intentaré ponernos los comentarios, ¿vale? Por si me ves de segunda, si te pierdes un poco, pues abajo lo tienes, ¿vale? Pero te aparecerá aquí el vídeo. Entonces, en el retargeting, él decía que estaba haciendo retargeting omnicanal. Yo me he ido de alta en su webinar y no me ha aparecido en YouTube, ¿vale? Y en display tampoco. No sé si, porque a lo mejor lo tiene configurado de manera distinta o lo que sea. Puede ser que a lo mejor... bueno, lo sé. Sinceramente, he tenido varias teorías desde que a lo mejor no he visitado yo la lab ni que quiere que visite. No lo sé, pero no me ha aparecido en ningún anuncio. Así que si está viendo esto Patrick, que seguro lo va a ver... Oye, me tengo un repaso porque yo tendría que haber visto algún anuncio y no he visto ninguno, ¿vale? En... de retargeting en YouTube y en display. Creo que me dijo, ¿no? En Google Display. Vale, en Facebook sí que me han aparecido. Así que analizaremos todo esto. Segunda cosa y que os va a interesar muchísimo. Lo que vamos a hacer es ponernos a analizar el webinar. Sí, vamos a ponernos a analizar el webinar, pero de una manera no... Aquí en esta diapositiva habla de la reproducción del gato común. No, 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 no. Sino en esta diapositiva él habla de esto porque lo que busca es romper esta creencia, ¿vale? Así que analizaremos el webinar del grande de Patrick, ¿vale? Que lo vamos a hacer ahora. Ahora lo hacemos. Encima él da las diapositivas. Así que, joder, más fácil que eso no puede ser. Porque nos da las diapositivas. Así que lo tenemos muy sencillo, ¿vale? Por cierto, no sé si lo sabes, pero el 93% de la gente que ve mis vídeos no están suscritos. Colega, ¿cómo puedes tener tanta cara dura de no estar suscrito? ¿Te vas a tragar con papas del vídeo y encima no te has suscrito? Con lo gratis que es, que no te cuesta ni un duro. Te suscribes, a mí me ayudas y demás. Ya hablaré un día de los números que tengo de suscriptores en YouTube. Y el número de visualizaciones como YouTube me flagela. Y eso, bueno, ya hablaremos de esto que si no me enrollo. Vale, el segundo será el webinar. Y luego el tercero lo que haremos será analizar la secuencia de emails. ¿Vale? Yo me di de alta en el webinar, ¿vale? Con mi email para que él viera que era yo. Y vamos a analizarlo, ¿vale? Para así ver exactamente, bueno, cómo lo hace él, ¿vale? Lo hace de una manera distinta. No lo había visto así aportando tanto contenido, pero eso ya lo hablaremos. Ahora me pondré con el ordenador, ¿vale? Y eso lo que haremos será analizar esos tres puntos que más o menos es lo que me comentaban tanto Dan como Claudio en los comentarios de la parte 1. Y acordaros que si queréis que analice a alguien en concreto, pues en comentarios me ponéis Oye, quiero que analice a, no sé, al que sea. Por ejemplo, uno bueno para analizar sería Nacho Muñoz, que fue justo el, entre comillas, el que más ha repetido dos veces lo del funnel hacking en España. Así que sería muy bueno. Pero bueno, los comentarios. Vais a decidir vosotros. Yo no decido. Pero eso sí, vais a tener que esperar porque es una currada considerable. Hacer dos vídeos, analizar todo, sentarte, en fin, este tipo de cosas, ¿vale? Pues ya está, ¿no? Ya lo he dicho todo. Venga, vamos a ello. Vamos a ponernos manos a la obra, como diría aquel. Entonces, para que hagas una idea, estoy otra vez en la biblioteca de anuncios, como la otra vez. Vamos a diferenciar varios anuncios. Primero los de frío. Los de frío, los tengo identificados. La mayoría de frío, por ejemplo, son los que no te habla de la oferta. Te habla directamente de, pues, del webinar, ¿ok? Soy así de inteligente. Entonces, cuando vas a, por ejemplo, este, que este sí que es pensado para el tráfico frío, ¿vale? Pues entonces vemos un poco que al final está enfocado muy, muy, muy a un negocio que quiere aprender estrategias para vender más, ¿vale? Él no utiliza ni mucho el concepto de vender más, sino más bien a nivel de hacer ventas online, doblar tus ventas online. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que intente captar negocios que están en el offline, que han hecho alguna campaña en Facebook e Instagram, pero no le ha convertido un carajo. Entonces, usa este tipo de historias. Como veis, un poco, pues, bueno, está dentro de la lista de Forbes, por lo que también eso es lo que le da esa autoridad dentro del mensaje que está haciendo. Incluso pone el enlace a la lista Forbes, que imagino que, claro, que sale aquí, ¿vale? Y todo esto, pues, bueno, también el nombre de marcas, todo esto al final le da caché, le da confianza y aquí te explica exactamente, pues, todos los puntos que trata dentro del embudo. Como veis, habla con un lenguaje no muy, ¿cómo diríamos? No muy técnico. Es decir, no está yendo a alguien que sepa muchísimo, sino más bien a alguien que, pues eso, que, bueno, que sepa lo justo, que es Facebook y cosas de estas. Aquí, por ejemplo, también vuelvo a incidir. Este también es de frío. El mezcla, pues, lo tiene en español y en inglés. ¿Qué más? A ver, todos estos son de Instagram, ¿vale? Y es prácticamente el mismo mensaje, ¿ok? Este es porque ha sido, este está usado porque él usa EverWebinar. Entonces, EverWebinar, según si la persona ve en determinada, bueno, en determinado momento del webinar, pues le pone una etiqueta. Entonces, me imagino que la etiqueta esa, pues, si yo me he tragado el webinar entero, pues te aparece este anuncio que está más segmentado a alguien que ya directamente ha visto la oferta a lo mejor y ya te aparece ya este anuncio, ¿ok? ¿Qué más? Todos estos son de frío, ¿vale? Este de frío en Instagram. Luego este es el que me ha parecido a mí, ¿vale? Que es el de, que me ha parecido tanto. Este es el del sidebar de la derecha. El de, el, ¿saben? El del, sí, el otro de la derecha. Eh, ¿qué más? Estos son de frío también, que, bueno, está muy bien. El tema de la creatividad, lo que más me ha parecido, me ha parecido la de Patrick. Luego, aquí lo mismo, aprovechando no sé qué curso, también esto hace retargeting, que también lo he visto. Todos estos son de frío, ¿vale? Son de frío, son de frío. Perdón, no son de frío. Este no es de frío. ¿Por qué me dices, oye, por qué no es de frío? ¿Por qué? Porque si le das a ver detalle, ves que ha cambiado un poco el, 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 un poco el, el mensaje. Vamos a ver si, si nos lleva a donde yo te estoy diciendo. Si nos lleva al landing de venta. Exacto, nos lleva al landing de venta. Antes tenía estos, estos anuncios, los tenía, si no recuerdo mal, si subía este vídeo, él, oye, pues no, me corriges abajo en comentarios. Eh, lo tenía creo que a frío, porque yo me acuerdo que yo soy, entre comillas, yo era frío, ahora ya no. Pues, eh, cualquiera que vea esto un poco, se va a quedar un poco rayado con lo de frío. Pero lo de frío es que, para Patrick y para sus campañas, yo no era un segmento que me conozco, que yo era un segmento que no conocía a Patrick. Entonces, por eso lo de, lo de frío, ¿ok? Eh, pues eso, entonces nada, pues lo dicho, pues estas historias. Y, y él, por lo que veo, ha puesto esto para retargeting ya de la gente que ya ha visto y que ya, entre comillas, lo conoce, ha visto el webinar, etcétera, ¿vale? Antes estaba a la gente que, que no lo, que no lo conocía, si no recuerdo mal, ¿vale? Esto es más retargeting, ¿vale? Esto también más retargeting, más retargeting. Este creo que también, sí, también. Como ves, al final el mensaje se diferencia, eh, claro, uno es de directamente vendiendo el producto, ¿vale? Vendiendo el producto. Y el de frío es el que lo que hace es vender el registro. Es decir, regístrate, regístrate, ¿vale? Si le das aquí a Learn More, que como es mi inglés, eh, pues aquí tenéis que está la página de registro de Patrick, ¿vale? Está bastante bien, sigue un poco la fórmula Paz típica, tiene estos logos que lo que hacen es darle más protagonismo. Todo esto creo que ya lo hablé en la parte 1. Y en el de venta, que es este, tiene varios, que ahora lo analizaremos porque tiene varios, ¿ok? Tiene varias páginas de venta según el momento que esté la persona, no son siempre las mismas, ¿vale? Luego, hemos, lo que ya, con esto ya, yo creo que se queda cerrado, ya un poco tengo que hablar más sobre los anuncios, ¿vale? Con lo que hablé en la primera parte y luego con esto, los mensajes, pues están muy enfocados siempre a, cuando son a frío, es la revista Forbes, el tema de recordar, el tema de recordar los, eh, las marcas con las que ha trabajado. Y un anuncio totalmente distinto, eso podría ser un poco las características. Y luego el retargeting, pues lo vas segmentando según el momento en el que te encuentres. Como ves aquí, usa otro copy diferente al anterior, eh, para frío. ¿Por qué lo sé para frío? Porque, bueno, al final esta parte es parecida. Y luego aquí volvemos otra vez con los mensajes, eh, con el tema de, del, de las, de esto de las marcas. Y luego el tema de Forbes que andará por aquí, ¿vale? Entonces todo esto al final lo que hace es para vender el registro, ¿ok? Y la tercera, pues el retargeting, pues el retargeting que ya lo hemos visto, pues que ya ha puesto lo del tema de las, de limpiar y esto que es un cachondo, pues lo ha puesto en el retargeting y ya está. Con esto termino el análisis de los, de los, los anuncios, ¿vale? Que si no vamos a hacer un, un vídeo interno, pero no tengo prisa. Venga, ahora viene ya lo más, lo que más os mola, que es analizar el webinar de Patrick. No voy a ir al webinar, no voy a hacerlo, sino él te deja descargarte el webinar, las diapositivas, ¿vale? Entonces, pues aquí estoy, delante de las diapositivas. Él usa EverWebinar, lo utiliza cada hora, no cada hora no, cada menos, cada 15 minutos creo que es. Entonces, porque yo cuando lo vi, si no recuerdo mal, prácticamente iba a empezar ya. Pero hubo otros momentos que iba a darme de alta y al final no pude y era 10, 15 minutos, ¿vale? Lo más seguro es que lo haya testeado y que se le ha salido la mejor historia, ¿no? Entonces, nada, esto pues la, yo voy a ir directamente a ir explicándoos cada parte, porque qué sentido tiene este webinar, ¿vale? Entonces, de primera se le empieza a vender, bueno, habla un poco del objetivo, al final de la clase, ¿vale? ¿Vale? Para quienes este webinar, un poco para que la persona que lo esté viendo se sienta identificada con cualquiera de estas opciones, ¿ok? Luego, ahí lo que empieza ahora, a partir de ahora, empieza a vender la oportunidad de Facebook. Esto lo más seguro es porque esté enfocado, lo que he dicho antes, a un webinar muy frío. Es decir, alguien que a lo mejor tiene un negocio local, le suena Facebook de algo, ha hecho alguna campaña promocionando, pues es lo que hace a partir de estas diapositivas, es un poco vender la oportunidad que suponen Facebook e Instagram para los negocios, ¿vale? Pues los usuarios mensuales, bueno, pues un poco, esto será algo parecido a este tema. Bueno, pues esto habla de las conversiones, esto yo lo he visto, esto no me acuerdo ahora mismo la fuente, pero habla un poco de las conversiones, pero esto creo que es a nivel Estados Unidos, si no recuerdo mal. Exacto, la oportunidad de los anuncios es enorme, todavía sigue incidiendo en este tema las oportunidades. Entonces, lo que hace ahora es, a partir de todas estas oportunidades, aquí tienes un método para aprovechar todo esto, ¿vale? Que es el full funnel este suyo, ¿ok? Entonces, aquí da una prueba, un caso de, entre comillas, esto no es un caso, sino una prueba de que, bueno, que ha conseguido, pues conseguir conversiones más bajas, lo que también supone una, no contradicción, sino contrarrestar con estos datos, ¿ok? Pero está bien, ¿vale? Reducir el coste y aumentar ventas, ¿vale? Que al final es, volvemos al tema de las marcas, más marcas, todo esto lo que hace para él es darle importancia, no darse importancia, sino darse confianza. Esto es que la gente confíe en él, eso también, el pantallazo de sus ventas, lo de Forbes, por supuesto, y ahora ya empieza a analizar un poco todo lo que es su método, ¿vale? Que es el full funnel estrategi, ¿vale? Y aquí empieza ya a trabajar un poco el custom journey, este es el, esto lo he visto explicado varias veces, en diferentes, no solo lo he explicado, lo he visto en varios sitios, es una muy buena forma de explicar un poco la situación en la que se encuentra el cliente, ¿no? Bueno, esto es un poco también, hablando un poco de cómo funciona en e-commerce, luego, pues un poco aquí lo mismo, pues hablando desde la awareness, awareness es que, bueno, tiene un conocimiento, aquí te considera, aquí decide, pues todo ese tipo de cosas. Bueno, más cosas, esto en realidad es el ejemplo de día, que la letra está muy pequeña, no es que la estéis viendo pequeña, sino que está muy pequeña. Bueno, la experiencia del usuario, etcétera, bueno, explicando un poco todo eso. Ahora empieza a centrarse un poco más en su embudo, ¿vale? En el tema del branding, emoción, aquí seguramente venderá que tienes que ir al, ¿cómo se llama? A los tipos de cerebro, ¿no? Instagram versus Snapchat, aquí vendiendo Snapchat, la oportunidad que supone. Aquí va a hablar de los ejemplos de anuncios, mis top 10 secretos, secretos para hacer los anuncios, ¿vale? Aquí lo que está también es dándole conocimientos a la gente para que puedan implementarlo, ¿vale? Estos son ejemplos y más ejemplos. Aquí ves el Creative Hub, que es donde se pone a currar él, ¿vale? Bueno, donde currar él, sino donde buscar nuevas opciones para anunciarse, ¿vale? Ejemplos y más ejemplos. Aquí habla de los formatos de vídeo. Este es el 20% famoso, para que veas que no hay ningún tipo de problema cuando tiene más texto o no. Mira, aquí el producto lo explica. Larga el 20%, muy anticipado. Aquí lo explica él, que también fluye, me imagino, en los live. Vale, va cada parte. Luego pasa al prospecting, que es ya el producto en sí. Que van a audiencias y se pone a crear lookalikes, ¿vale? Esto ya es más técnico. Vale, lo estoy pasando un poco, lookalikes el 75%, bueno, de vídeos que a lo mejor él ha promocionado, ¿sabes? En los últimos 7 días. Tendría que usar, pues, anuncios y pone ejemplos de los anuncios. Más ejemplos, más ejemplos. Si no tengo catálogo de productos. Aquí está tirando también de gente que, de las excepciones un poco, que le dice la gente y de todas las preguntas que le hace la gente, ¿no? Bueno, seguimos analizando. Más ejemplos, cómo se configuran, me imagino, las campañas. Seguimos, más historias. Dynamic Creative, ¿vale? Cómo usar anuncios dinámicos para ir cambiándolos. ¿Vale? Que los anuncios dinámicos, pues eso, puedes ir testeando diferentes historias. Luego, el retargeting, que lo que hace es ofrecer escasez. Como él nos decía, lo del tema del descuento. Lo del tema del descuento por 14 días, que hablábamos en su... En su... Cuando analizábamos su anuncio, ¿vale? Productos dinámicos, ¿vale? Pues esto, que es algo muy típico en algunas tiendas online. Esto lo hacen muy poco en las tiendas online. Es una pena, porque es una buena oportunidad. Crea escasez de urgencia. Bueno, pues se explica un poco el método AIDA, que es un método bastante conocido de marketing, ¿vale? Comienza con una pregunta, usa emociones, oferta... Es lo que hace por aquí en la oferta, es poner sus logos, etcétera. ¿Vale? Más retargeting. Y luego el tema de qué hace de upsell. Crea fidelidad aumentando el lifetime. Es decir, seguramente él, si yo le compro el curso, pues me hace luego un upsell sobre, pues yo qué sé. Algo mejor, no sé. No sé exactamente ahora mismo el qué. Vale, aquí te explica cómo configurar eso y explicar un poco todas las novedades, para ventas adicionales... En breve llegará a la venta, ¿eh? Vale. ¿Pero cuál es el formato correcto para estos anuncios? Habla de formatos... Voy un poco rápido, ¿vale? Porque esto no tiene sentido que vaya explicando yo diapositiva o diapositiva. Él al principio hablaba de la oportunidad, luego habló de un método, ha estado explicando el método, en todo momento está aplicando el método, ¿vale? Esto deben ser preguntas, que claro, para aplicar el método, pues se ha ido eligiendo un poco las preguntas, ¿vale? Según ubicación, ¿vale? Asset customization, ¿vale? Vale, ahí eligiendo. Esto es que lo que hace es que customiza según cada... Según cada emplazamiento, pues los anuncios. ¿Y qué más? ¿Y cómo aplicarlo? Vale, la única cosa necesita para que el anuncio... Automatizar, ¿vale? Aquí... Ahora hables del CBO, que por cierto, tenéis un vídeo en el canal que abro sobre este tema, ¿vale? CBO hacks, el 30 euros desactiva, arregla una reducción del 20%, continúa así y aumenta el 20%, ¿vale? Vale, esto me imagino que será coste de la compra, si te cuesta más de 30 euros y el precio es de 30 euros, pues que las apagues. Si es de 20 y 30, hay que reducirlo el 20%, si es del 13 al 22, es decir, estoy viendo un producto de 30 y me cuesta 13, 22, ¿vale? Vale, bueno, está bien, las recomendaciones esas, las reglas automáticas, que están muy bien también, ya lo expliqué creo que en un vídeo del canal. Viste reglas automáticas, cuando los capis son muy altos, los capis son malos y luego cuando los capis son buenos. Especialmente los de muy buenos está muy bien. Seguimos, bueno, ¿queda mucho? No, no queda mucho, ¿vale? Aquí pues seguimos hablando de, en este caso, del embudo, de cómo lo configura él en Analytics, ¿vale? Vale, aquí volvemos a lo mismo. Y luego aquí, que si venderlas a nivel internacional, creo, ¿no? Vale, poniendo de ejemplo, pues otra historia. Vale, que a ver si llega ya el proceso de venta, que ya le debe de quedar poco. ¿Cómo conseguir miles de likes, comentarios y shares? Pues tres pasos, aquí habla más, publicación orgánica en tu página, eso es muy bien. Campaña de engagement, también, que son las de interacciones, ¿vale? En inglés en español. Las campañas de interacciones, las de conversiones, parece que también, según él. Que use los ID's, claro, de las campañas ya hechas, para así aprovecharlos de la prueba social. Vale, a ver, cargue, ahora hace un resumen, vamos a resumir todo, hace un resumen de las, resumen, he dicho, ¿no? Seguís ahí, me imagino, ¿no? Vale, pues estamos aquí viendo todo, funciona realmente bien todo esto. Aquí pone más optimización, va, 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 concéntrate en la audiencia. Y me imagino que en algún momento luego, pues acaba vendiendo. Porque aquí no introduce el proceso de venta. Así que, bueno, pero ya hemos analizado un poco todo el webinar de Patrick. Y luego, cuando tú seas de alta, recibes una serie de emails, ¿vale? Yo, como veis, he abierto pocos. Pero él a partir del día 13, del día 13 que fue cuando me di de alta, ¿vale? Pues me fue mandando, este es el enlace de Webinar Jam, ¿vale? Me fue mandando, ya me hace opiniones de algunos alumnos, ¿vale? Y luego, pues aquí te hace una automatización muy interesante de emails. Son emails, a ver, no son los típicos emails que solemos, yo el primero, mandar dando la brasa sobre darte de alta a mi curso. Si no, son emails que son hablando un poco de, bueno, en este caso, en este justo que hablaba, abierto, sí, el primero, ¿vale? Pero me parece lógico porque es que si no, la peña luego se le va. Este sí, pero luego aquí son cinco que son muy de contenido. Y lo que hace, que es algo muy curioso, bueno, curioso, no se lo ha visto a nadie. Si hay alguno, oye, pues ponlo en los comentarios. Si ha llegado a este minuto del, hostia, si ha llegado a este minuto del vídeo, colega, suscríbete, dale a like, compártelo con todo el mundo. Joder, que menos. Bueno, pues aquí él le hace como un post, una especie de presentación, los top 50 públicos en Facebook e Instagram, ¿vale? Y luego aquí te incide en la oferta, haces clic aquí y vas como una landing, como otra landing. Tiene varias. Por ejemplo, esta es la que es un poco más larga, pero si luego tú en los anuncios le haces clic, creo que aquí, vamos a ver, es en esta. Creo que hay una que es distinta, ¿vale? Que es otra, ¿visto? Es distinta. No vais más, cambia el formato, cambia lo de arriba, ¿vale? El vídeo explicando, etcétera, ¿vale? Me imagino porque aquí, pues ya, joder, ya lo saben, ya están hasta el narice de verlo, ¿no? Y tiene una serie de vídeos de emails que vas recibiendo en el que te va dando más contenido todavía. Te da más contenido y abajo te recomienda lo de Accelerator, que es su entrenamiento. Y aquí me he quedado. Voy por el día 4 de 5. Me imagino que mañana me voy a empezar grabando contenido y así vamos a analizar. Y que menos que le des a like y compartas porque, macho, vaya currazo me metí con el vídeo. Y hemos analizado bastante ya el vídeo y todo el funnel del gran Patrick. Bueno, hasta aquí todo sobre el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Haz una cosa, por favor. Anda en un pequeño favor que es muy simple. Lo que obviamente quiero que hagas es dale a like. ¿Por qué? Porque, a ver, para mí es un esfuerzo ir subiendo estos vídeos al canal de YouTube. Es un esfuerzo para mí y para mi equipo. ¿Por qué? Porque le dedicamos mucho tiempo y lo hacemos con mucho cariño. Por eso, si te está ayudando, si te está aportando, si te ha respondido alguna duda, darle un like, que es algo que no tardas un segundo y a mí me ayuda muchísimo. ¿Vale? Aparte, también lo puedes compartir con quien te dé la gana. Acuérdate que suscribirse es algo totalmente gratuito y que puedes hacer justo ahora mismo. Así que suscríbete. Venga, te dejo un segundo. Y ya está. Vale. Aquí a la izquierda y aquí a la derecha te van a aparecer diferentes opciones para seguir. Acuérdate que suscribirse es algo que es totalmente gratuito y también te aparece el siguiente vídeo que puedes ver y que puede ser totalmente maravilloso para que así sigas aprendiendo sobre todo esto que es el mundo de cómo trabaja un media bayern, etcétera, etcétera. ¿Vale? Venga, pues vamos a seguir dándole caña a la vida. Ya sabes, tienes aquí el vídeo, suscribirte, virgo, suscribirse y poquito más. Y nos vamos a ver cuándo, cuándo, cuándo en el vídeo de mañana. Y nos vamos a ver cuándo, cuándo, cuándo en el vídeo de mañana.